Este video tiene muchos memes, entonces que no saltes el video. Advertencia, este video te enseña como hacerte bot. Si lo pones a prueba, lo estarás utilizando bajo tu propio riesgo. Hey amigo, ¿quieres conseguir estas hermosas y suculentas y sabrosas espadas en menos de un mes? Ahora puedes hacerlo. Quédate y ve este video completo. Bueno chicos, para los que son nuevos y apenas son nivel 25, les dejo la zona en cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y como pudieron ver O si observaron Arriba, mi vida está desmenuyendo Poco a poco, bueno Ahora les voy a enseñar Que pasaría si ustedes se van como Dos horas o tres horas No sé, hacer su tarea o no sé Cualquier cosa y dejan su muñeco Solito ahí, porque ojo No pueden dejar a este muñeco solamente Cuarenta minutos o una hora O cuatro horas solito Tienen que restaurar Su vida como En cuarenta minutos No tienen que irse como dos horas Ahí como en cuarenta minutos Tienen que subirlo otra vez la vida Para que esos cuarenta minutos se vuelvan a repetir Y ya tienes cuarenta minutos libre Bueno, si no se dieron cuenta Pueden repetir el video No sean huevones, véanlo otra vez Bueno, les dejo en cámara rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno eso es lo que pasa cuando Dejas tu muñeco esquiliando mucho tiempo Y tú no estás a pendiente de Bueno si les gustó el video pueden Dejar su comentario y suscribirte Hasta la próxima Chau Chau